Continuamos con más corridito y esto dice Corrido del compa Toro, márcale compa Cris Me siento y le escribo unos temas Esos casi nunca se revelan Son muchachos muy bien estudiados En las calles donde se redan los negocios Le apodan el compa Toro Los placeres del muchacho son muy grandes La salud familia más que un diamante Dijo Feria, no creo que te alcance Caminando puro pa' delante Solo dicho de mi padre ¿Quién diría? Que la adoraría Pistando chapas de Milán Así que a mí es mi favorita Sin problemas me la llevo y saludcita Hablando de gente de confianza Solo son pocos los que se lanzan Pa' llorarles ya está confirmado Barragán, su tío es mencionado Carajero y no me deja abajo Velocidades en los carros se divierten Manejando en las calles bien pendientes Navegando, siempre andar alegre Gracias a Dios, el mismo me protege De la gente que no me quiere Bien entrados Botellales tapando Hoy mismo estoy festejando Dejamos los conviertos y cumpleaños Nos miramos al rato Música Y no a música no más Música Y no a música no más Música Música Música